Hola Papurriza, bienvenidos a otro nuevo video del canal Vamos con Kraken y Sirenas Película nueva Todos que le teníamos ganitas Ya que hace tiempo no vemos ni una película de Dreamworks Ya hace falta, no Dreamworks Vamos a darle la probadita a ver que tal está Ya, pero va a haber sirenicos o no Voy a decir como salga Nunca me vi la historia original de sirenicos Solamente que es una sirena Que es una sirena que está buscando a su novio ¿Qué es Induna? ¿Qué es Induna? ¡Ay! ¡Uy! ¡Es Chupando! ¡Uy! ¡Cupando! ¡Ay! Entonces la última que hemos visto ha sido la de Kupupanda Me falta ver esa de... ¡Sí! ¡El burro! ¡El burro! La Fiona Todos sus peles Oye, sabían que me van a sacar 3-5 Así dicen, pero creo que todavía está verde Creo, verde como chueco Creo que faltan dos años Medusas Uno que los moradores de tierra solo empiezan a imaginar Claro que creen que saben que hay debajo de la superficie Ah, pero las criaturas marinas que viven ahí Bueno, incluso las que han imaginado Las han imaginado mal Entonces, Aquaman no es Aquaman ¿Cómo el límite y poderoso Kraken gigante? Un monstruo sediento de sangre que hunde navíos y ahoga a los marinos Eso es lo que ustedes creen Verán, en la vida real, los Kraken son nobles protectores ¿Ah, sí? El límite Pirate del Caribeo Sí, el Kraken siempre va a responder al llamado ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, anoche ya no le dije Pero voy a preguntarme ahora O sea, ella es un Kraken ¿Hiciste los ejercicios de confianza que me enseñé? Hice algo mucho mejor ¿Qué? O sea, Pirate del Caribeo me mintió Y el Kraken de... ¿Qué? De Andy Jones ¿Qué es eso? Este es el Kraken juvenil Sí Sí Hola Gracias, sirenas ¿Cómo se han hecho el Kraken? Ayola El baile juvenil es un rito sagrado para todo humano adolescente Como una Kraken que apenas puede mantenerse a flote como humana Tengo que hacer lo mismo para poder mezclarme con ellos Y como una mate atleta, entiendo que si voy a ofrecer una solución, tengo que evaluar el problema Sí, conozco las reglas La familia no puede adentrarse al océano Jamás Por ninguna razón Y yo atoro las reglas En serio, lo juro, lo juro, en serio Pero el barco del baile estará sobre el agua, no dentro del agua Y si hay una tormenta, ¿te preguntarás? Bueno, analicé los datos climáticos y mi viejo confiable, el internet Y asegura que el mar va a estar en calma la noche del baile Y atención, él será el capitán que nos va a acompañar Miren esos ojitos Sí, ojo verde, ¿sabes? Yo tengo que ir a mi vida ¿Por qué tú no? Y por eso es que yo, Ruby Gilman, debo ir al baile Thank you Ruby Por favor, por favor, por favor Porfis Muy buena presentación Llena de energía Pero ya te dije que Te aparece un fluetzer Pero mamá, emergencia, ciencia, internet Créeme, Ruby Sé que es lo mejor para ti Y lo mejor es que siempre te quedes en tierra Por eso nos mudamos aquí Es más seguro para nosotros Perdón, ranita, pero mamá tiene razón ¡Saba de salir! Oye, ¿no dijiste que el baile era un postpatolonial? Primero patriarcal postcolonial Lo es Pero si usted sería ir en grupo Como una forma de poder Estilazo ¡Mis porra! ¿Cómo le sale el cupete? Creo que estoy enamorado Todavía esperan que vaya Es un evento súper importante Voy a vender un desarrollo completo Pero mamá Tú eres... Hágate Gilman Y agotéis hasta la competencia No dio nuestra casa soñada Y no voy a preguntar qué Hágate Gilman Guerrera de los bienes raíces Solo quiero mostrar a los posibles compradores A una típica y sonriente familia de Oceanside Y por eso no voy a abrir la tienda Para trabajar en la parrilla De relajado a todo neparrillado Vaya Arthur Deberías pensar en contratar a un empleado Las ventas se dispararon con tu canal de embotellamiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al embotellamiento Es hora de desayunar el canal Ajá Imagina los comentarios Magia 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 Está abajo Ayá ¡Uás loca! Tienes ante ti Al campeón invicto de quemados ¡Oh! Y todos son super talentosos Sí Y todos son super talentosos Sí Sí, sí Todos ustedes son tan exitosos Ruby No te subestimes, amor Eres buena en matemáticas Por mí, que Connor está probando álgebra Ay, Connor Eres adorable Ay, pero Yo tengo foto Igualita a Lolenka Ah, están en la tierra Pero si ellos son los monstruos, entonces ¿Quiénes son supuestamente los monstruos del mar? ¿Las sirenas? ¿Será? ¿No les molesta que tenemos que estar mintiendo todo el tiempo? Ay, no estamos mintiendo, estamos comitiendo Si, siempre lo dices Si no lo olviden Si alguien pregunta, venimos de Canadá Siempre, venimos de Canadá cualquier cosa Pero si, o sea, pinta que va por ese lado O sea, las sirenas serían los monstruos de esta historia Suena interesante Su barba blanca Como que un poco adorada está ese Claro En Canadá te vuelves azul Así es fácil Y también el otro ojo El tour comienza donde hace ya 15 años Descuro que vieron Rostraga y nace La mejor sala de los alados De un saludo 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 Cuau Llamada de Whatsapp Una videollamada de 3 ¿Qué es eso? Ay, mejor no lo te lo digo Y ya Kayla me invitó al baile Amigo Sí, pues Yo le dije Carpe diem O sea que yo le dije que sí ¿Qué? Dije que sí Sí, te escuché Fuerte y claro Ok Margot nos partió el corazón En millones de pedacitos Está bien Va a sonar para nosotros ¿Verdad que sí? Sí Ya que Margot iba a ir con Kayla Trevin dijo Oye, ¿qué tal si vamos tú y yo juntos? Y le dije que sí Así que Trevin y yo iremos juntos al baile Como amigos Sí, solo como amigos ¿Ah, sí? Sí tienen ganas Ay, perdón Rubín Se parece un peruano que conocemos El faraón El faraón Hablo Chadi Por eso debes acompañarnos Viajarás en un bote Completamente a salvo A menos que haya un traje inconsistente Liz, nada me canto Uy, esta es la No es juleos Por eso creamos el plan B Margot, invita a Kayla a la fiesta antibaile Podemos ver películas horribles Con queso suizo Olvídate del fondue Comemos kilos de queso Años de queso Solo piensa en cuántos eventos nos hemos perdido Por la red de solidaridad Porque tu mamá tiene esa tonta regla antiocéano Algunos, supongo ¿Qué? A ver, primero la bonita visita al museo submarino El día en la playa El concurso entre colores La corrida de los brunianes El festival del bardo de Oceanside El cumple en la playa de mi abuela El cumple de que él en la playa No nos menos atrevemos Ni a la playa la dejan ir Pero esta no va a ser cualquier fiesta Es nuestro baile, Ruby Y esta vez quiero participar Todos queremos Sí, entiendo Es justo que vayan sin mí Una cosa es que mi mamá arruine mi vida Y otra es que arruine la suya ¿Qué tal si no le dices? Reacción de exclamación Tiene razón Tu mamá no tiene por qué saber Una mentira Quiero ser parte De una forma de rubiazlos Y la otra es la malota Las malas influencias La vida no es un ensayo general Es tiempo de que vayas a lo grande Y que vayas a lo grande Y que vayas a lo grande Y que vayas a lo grande Ok, ok, ok Tienen razón Ok, lo voy a hacer Me parece tierna Y dale con el narizón de ojo verde Pues le gusta No se vea Creo que no es buena idea A mí me da un derrame de una A ver Claro Un ritual que implica el máximo riesgo Para la máxima recompensa Solo vas a tener un baile Y una oportunidad para mostrarle a tu Romeo Que tú eres su julieta Con tanto juego La única opción es ir a lo grande No olviden reaccionar su lugar en el baile Y no es importante de sus vidas Te has invitado a Connor al baile por matemáticas Tranqui, Ruby Tenemos muchas opciones Ten, es el primer borrador Pero con este libreto Y mi monociclo de la escuela de payasos No, no tienes una opción más pequeña ¿Cómo? Que le baje al drama Dijiste Sé lo que necesites ¿Eso qué es? Un cañón de confeti profesional Para DJs Solo invita a Connor al baile Presiona este botón Y vaya a ver confeti Como un espectáculo de Broadway Solo es invitar al hombre De tus sueños al baile No es para mí Yo creo que es mucho ¿Qué me ve? ¿Qué quieres hacer? ¿Dale un barco conmigo? ¿Es para qué? Se está imaginando Eh, parece Z de TikTok Parece un lápiz Conor me dice que, pensé que Connor era el de ojos verdes Lo que sea, por mi álge, amor Ya tú sabes Álgebro, álgebro es como mi hermano Alá, se pone la soa Alá, en mi cabeza es escoba Alá, parece un plumero Parece un lápiz Ojalá no vomita nomás Creo que el nombre tampoco le ayuda ¿Viste lo de las invitaciones al baile esta mañana? Sí Me pone algo nervioso Porque no solo preguntan y ya No tiene que ser una mega propuesta Este te loco, ¿no? Uy, sí, sí lo es Ya Es tu momento Patergal, poscolonial Exacto Aunque con la persona correcta podría ser divertido No, ese es guapo Hay que mirarlo con paciencia Uy, uy Uy, así comienza, ¿no? No, pero ya en serio ¿Qué era lo que querías decir? Ah, Connor Yo Yo Creo que voy a vomitar No Es un perro ¿Qué es esta cosa? ¿Eso? ¿En mi vida lo había visto? ¿Por qué no lo soltamos? Que empiece la fiesta No 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 sabe nadar Ah Ay ¿Qué? Eso suena tan mexicano Ni va a lanzarse Ay, qué miedo Mira, así soy Yo también le tengo miedo al mar Qué locas Un kraken Que le tiene miedo al mar Uy, pero se ve bastante realista el mar Muy bien Ese mar sí da miedo Ala Mira ¿Y cuál es el mar que nos da miedo? Pues A mí me dan miedo todos los mares Mira Uy Oh no, Connor Ese nombre que le pusieron No, se supone que debe respirar Ajá Se supone Pero como ha estado tan acostumbrada a vivir arriba Creo que se ha olvidado esa habilidad Ah, bueno, sí Apuesto a que esa es la sirenita Ahí está, mira Ahí está Está respirando Está respirando Ahí está Ah Ahí está La branquia La branquia se ha timado Claro Oye, pero eso es raro, ¿no? ¿Qué? ¿Venía a compraderle la cosa? Pues El despertar Conor En nombre de la ayuda Ay, es una cosota Casi se muere Zeta ¿Qué fue lo que pasó? Conor 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 Rubi Ahí está Te perdiste la historia del año, nena Conor Por poco se ahoga ¿No te crees? Digo Yo no lo hice ¿Qué? Estoy loca Y sorprendida Porque obvio no tuvo nada que ver conmigo ¿Te sientes bien, ¿no? O sea, mira, se lo que va a pagarle ese confeti ¿Por qué estás cojada? Conor ¿Estás bien? Sí Estuvo bien loco De pronto estaba cubierto de Estuvo loca Sobre Lo siguiente que recuerdo Es que me salvó La chica nueva ¿La chica nueva? ¿Qué? ¿Qué? La chica nueva ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Usted se agradece! ¡Uy! ¡La chica nueva! ¡Uy no! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Uy! 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 ¡Fino! ¡Mira! ¡Le gusta que lo vi! ¡Jajaja! ¡Cuando de pronto! ¡Ah! ¡Qué ves a vos bellitos skaters! ¡Flotando con muchas! ¡Uy! ¡Creo que ya le quitaron! ¡Es muy bonita! ¡Sí! ¡Ah! Es mi historia La verdad es que no se va a dar muy bien Pero en ese momento Recordé una cosa que mi madre me decía siempre ¡Eres preciosa! Y claro Riesgo grande Recompensa grande Siempre ve a lo grande Y que Es más grande Que salvar una vida ¡Hala! ¡Qué chido! ¡La callo! ¡Qué! ¡Ya la vamos! Yo soy su fan No ya fuimos ya Creo que se enamora ¿Cómo se va a enamorar el toque? No nos conocemos Soy Chelsea Chelsea van der si Es de Irlanda Chelsea ¡Oh! ¡Mira! Yo soy curático Soy Soy Rubi Ilma ¿Soy el canadiense? Sí Ok Tal vez sea esa vibra De no me dirán que traes Pero como que te ves diferente ¿No? Tengo que irme Lo siento Pues no se dio cuenta Que tiene cuatro dedos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay no! ¡Vamos a mirar! ¡Ahora! 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 ¿Estás bien? Parece que estás pasando por algo difícil ¡Sí! ¡Ahora sí me voy! ¡Adiós! Muy bien jóvenes Terminó la fiesta Todos vuelvan a sus clases ¡Bienvenidos a su nuevo hogar! ¡Bienvenidos a su nuevo hogar! ¡Sí me permiten decirlo! ¡Uuuh! Es el lugar perfecto para criar a un hijo Todo es muy seguro en Oceanside Mudar a mi familia aquí Fue la mejor decisión que pude tomar De hecho, todos creció en este pueblo Hay una chimenea Hay una chimenea Estar cerca de sus padres Cuando llegue el bebé Niñeros Gratis y convenientes Yo creo que es muy peligroso Eso, el niño se puede meter Cierto Ahí está nada más Vivir su vida y criar a sus hijos Más bien Qué bueno que estarán cerca de su familia Tienen mucha suerte ¿Cerrado? Ay no ¿Por qué estoy brillando? Brillar no es bueno Nunca volveré a meterme al océano Aprendí la lección Llama mamá Vídeo llamando a Conor ¿Qué? Yo no dije eso Dije a mamá ¿Qué? ¿Dónde estás? Ya cuelga, ya cuelga, ya cuelga Estoy cruzando un túnel Llama mamá No Si le digo mamá Va a matarme Ay 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 Ay, esto es una pesadilla Como que acaba de despertar su traje en el interior No, de que tocó Agua Ay, ni que se den cuen Señora, cuidado Se la van a tragar Una viejita se va a morir de un paro Estás lejos de casa ¿Qué estás haciendo en crímenes reales? Lo primero que diría yo es un extraterrestre Un paro cardíaco y hasta allá No, 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 no Ala Bueno, me lo imaginé Con una apariencia más monstruosa todavía y a él? Nooo ¡Oh, Kraken, Kraken en la pista! ¡Ha tornado! ¡No puede llevarme! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es feo! A mí me gusta el diseño de ella ¿La Seusión? Seguro, dijo, ¿no? Ahorita sale un crack el loco Ya se dio cuenta Oye, yo no lo veo para nada seguro Ese bebé va a abrir el balcón y se va a tirar ¿Qué? Ok, Agatha, puedes resolver esto Vas a ver que todo saldrá bien ¡Hijo de guachidango! Debió ser un cono de tráfico ¿Estás muerto? ¿Qué es eso? Hola, hermanita El adorado tío Vino a ver a su sobrí favorita ¿Qué? ¿Sobre? ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estar bien? Te atropellé con el auto ¿Cómo se mueven con la gravedad aquí en la tierra? Está de locos Pero es un slime Le pusieron un bote drogadito ¿Es un vietrero? ¿Qué estás haciendo aquí, Bri? Perdimos el pulso ¿Entonces mamá lo sabe? Sí, y me envió a mí a buscar a ti Y esa es la razón por la que ella no debía entrar al océano ¿Por qué vives al lado de él? Para mantenerlos húmedos Y debo esconderla, ocultarla de todo Ok Vale Este tema hizo recordar de Monter Universe Ahora es un lito Que sale Ruperu Ay, no es cierto ¡Guau! ¡Ruégate! ¡Ruégate! ¡Más a casa de inmediato! Pero... Mamá Soy un monstruo Ay, nena No eres un monstruo Ni un poquito, hija No quiero gritar ¿Podemos hablar? Ven, hija Solo... Solo háblame Me dio cosas a su mano gigante Soy yo Y superé sin cereales Lo que tiene en la mano Mira sus ojos Pero por ahora solo quiero mantenerte a salvo Hija, por eso tienes que ir a casa Más, mírame No voy a caber en esta casa De este tamaño ¿Y no puede volver a la normalidad? Te volverás a chicar Solo se tarda un poquito Aquí estoy, esperaré contigo No voy a dejarte sola Qué bueno que estás aquí, ma ¿Te acuerdas cuando encontraste una ballena en la playa? Hablas de Claudio José José Ignacio Perdón Te quedaste con él con una manguera Durante siete horas hasta que regresó la marea Sí Te pregunté si podía quedarme con él Pero ¿dónde lo habríamos puesto? Teníamos la manguera y una cocheura Se debe tranquilizar Se debe tranquilizar Ahí ya Ok Y ese Cerrando Guau Qué rechó para más extraño ¡Al Kraken! Está feliz, tío ¡Ja, ja, ja! Te conviertes en una Kraken gigante Sé que esto es muy afirmador, Rubi Pero no estás sola ¡Wow! Cereales coloridos ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabías de esto? Plotu y se convierten en Kraken gigantes ¿Es lo que soy? ¿El horrible seriotipo de los Kraken que dijiste que inventaron los humanos? Eso me ofende, pero vende ¿Y qué otra cosa es verdad, mamá? ¿Ahora uno de los navíos? ¿Aterrorizo a los marinos? No, no, tesoro Todo este tiempo dijiste que nos escondíamos de los monstruos Y resulta que yo, yo soy el monstruo ¡Todo era una mentira! ¡Uy! ¡Una mentira! ¡Fauna pequeña! ¡Fauna pequeña! ¡Fauna gigante! ¡Voy a grabarte! ¡Sam, llévate! ¡Pero eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Nada! ¡Cool! ¡De por sí ya era algo rara! ¡Pero esto! ¿Esto nos esconde? ¡Claro que sí! No entiendes, ma Es que todos los días Yo me aseguro de que nadie note todas las cosas que me hacen diferente Peino mi cabello sobre mis agallas Y me paro como si tuviera una columna ¡Es duro! ¡Pero esto es imposible! No, porque sí puedes controlarlo, Rubín Yo lo he controlado por varios años Sí Pero tú no tuviste que ir a la prepa con tentáculos ¿También voy a tener tentáculos? Perdón, hijo Solo las mujeres de la familia se hacen gigantes No sabía eso de tan nerfiaos ¡Ya la vieron! Se volvió tendencia No, va a estar en pánico otra vez ¡Si salen de asociación! ¡Que se hable! ¡Que si no se muestra! ¡Volveremos a la normalidad! ¡Qué! ¡Qué! Este tío está raro Esto no es algo lindo Sam Voy a estrangularte Con mis tentáculos Y ma No puedo No puedo con esto ahora ¡Oh, no! Se le olvidó regañarme ¡Ni siquiera te conozco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero ¿por qué no podemos hablar de la situación? ¡Vino su mascota! Hermana, si yo te encontré No pasará mucho para que todo el océano lo haga Puedo encargarme de esto yo misma Agatha, solo ven a casa y habla con ella Quiere ayudar a Ruby Pero ayudar no le basta a esa señora, ¿o sí? Aunque sea de la Ruby toda la historia La vida de Ruby ahora está entierrable Tu intención es buena Pero ya no sigas Ve a casa Yo voy a encargarme de mí ¡Aaah! Es increíble Sigue ocultándome cosas Esa cosa me da miedo Sí ¿Qué cosa es? Parece un Gary pero monstruoso Gary versión en Creepypasta ¿Qué hará? Mira Mira, qué miedo No Esa cosa la pateo de una ¡Vamos! ¡Cierren su puerta! ¡Ya que no he vuelto! Me hizo recordar al loco MacGocker ¿Tiene la misma voz? Es parecida Es parecida Casi la misma tonalidad ¿Qué está en común? ¿Qué está en común? ¡Olvida la salchicha! ¡No! ¡Sanchichita! ¡Era mi bocadillo! ¡No, Bril! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¡Quiero que me digas quién te envió! No, 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 por favor, no me preguntes Soy pésimo guardando secretos que te dije a tu mamá Mi mamá no me quiere decir nada Yo tampoco lo haré Ella debería ser quien te cuente sobre tu abuela Ya, el chato Nunca dije abuela que... Dije que me duele la muela ¿Tengo una abuela? No, 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 espera Tú ignórame No sé qué digo Es que tengo hambre Quedé traumado Si las mujeres de la familia se convierten en krakens gigantes Entonces ella es uno de ellos Eh, que quede claro que sí mantuve ese secreto ¿Ella está aquí? ¿Qué? No, tu abuela jamás abandonaría el océano La verdad no sé cómo tu mamá lo logró hace años La tierra firme no es para un krakengigante Es verdad No lo es No tengo ni idea de cómo debe ser una krakengigante Pero no es justo que nadie me diga nada No, no, señora Aquí no voy a poder obtener respuestas Se va al mar Sí Yo tengo que ser quien controle mi propia vida Ya, rugiste Soy una krakeng ¡Dame! Si quiero respuesta, solo hay una persona que puede ayudarme ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No puedo dejar que vayas! ¡Me matará tu mamá! Tío Bril Me has ayudado mucho más de lo que te imaginas ¡Qué gran tío! ¡Oh! Es la primera vez que nos abrazamos en más de 15 años ¡Ah! ¡Ah, 15 años! ¡15 años! ¡De verdad, lo siento! ¿Por qué? ¡Para esta! ¡Oh! ¡Una salchicha! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La traición! Ya se me hacía raro Lo conoce un par de horas Y lo abraza de esa forma ¡A visitar a la abuela! Lo bueno que las escenas del mar Se ve mejor que las escenas de la tierra Sí Mira Por suerte Bril Porque no se ve nada Y aparecía a matar dos ya Mira Mira Uy, acá tenemos otro foco automático ¡Oísos bolitos los crackers! ¡Ah! ¡Ah! Fue un truco muy astuto Lo admito, pero... ¡Wow! 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 ¡Súper asombroso! ¡Wow! Supongo que ahora no hay modo de hacerte salir del agua ¿O sí? ¡Ah! Bueno ¡Sígueme! ¡Esperar! ¡Tío Bril ¡Wow! ¡Qué locura! Como que entró muy al fondo No van a comer ceviche de pulpo Será también color ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Y bueno, pagan recibo de luz ¡Eh! ¡Sí! ¡Todo muy oscuro! Pero ellos son bien coloridos ¡Ah! ¡Ah! Es como un portal, algo así Oye, hay mucho color para mis ojos ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mis ojos, loco! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verde! ¡Cobernante de los siete mares! ¡Etcétera! ¡Etcétera! ¡Dame un abrazo! ¡Oh! ¡Me aplasta! ¡Oh! ¡Ores un bronco! ¡Ahora no bril! Estoy abrazando a Ruby ¿Dijiste que podías aguantarte? ¡Por supuesto, mamá! Al fin que no quería uno ¡Yo! Aún no puse ¡Que seas mi abuela! ¡Mi niña! ¡Tú llámame gran mamá! ¡Te ves sorprendida por el nivel general de majestuosidad y esplendor! Sí, admito que no esperaba que mi abuela fuera una reina. Parece una lechuga. Tu madre mamá te dijo que eres de la realeza. Además, ella no migió. Solo dijo que fue una omisión. ¿Cómo es esto? Es párrago. ¡Párrago! ¡Ay! Pues eso no aguanta. Tiene bastante poder. Yo voy a terapia. Si toda mi ira se ha ido, apártate ira. ¡Ay, galletitas! ¡Cómelas que quieras, Rubi! Están... están deliciosas. ¡Ay, voy a ver! Yo misma hice que las prepararan. Ahora, cuéntale a tu abuela. Quiero saberlo todo. Fue horrible vivir mezclándote con los peludos moradierras. ¿Hablas de los humanos? ¡Oh, oh! Pienso en ellos. Hicen arratarse en los tentáculos. Los humanos son agradables. Tengo algunos amigos. Invité a un muchacho al baile, pero eso no salió como quería. Bueno, nena. Todo eso va a quedar en el paso. Ahora va a cambiar tu destino. Ven conmigo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Todo río! ¡Todo río! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Hola, Ruby! No sé... Él la conoce y... ¡Mis queridos crackens! ¡Aquí ante ustedes, al fin tengo a mi nieta! ¡Después de 15 largos años, la princesa Ruby al fin ha regresado! ¡Para ser mi sucesora! ¡Para ser mi sucesora! ¡Oye! ¡Qué rica! ¡Oye! ¡Cree que no te he llegado! ¡Voy a ser tu... ¿Tú qué, cómo? ¡Rubi, eres una princesa! ¡Díguete a tu gente! ¡Mmm! ¡Ay! Otra vez... ¡Ata que felicidad! ¡No creo que... ¡Que va a darme... ¡Un ataque de pánico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va a ser un final de la buena reina! ¡Qué mierda cochinada! ¡No! ¡No! ¡Lo veo! ¡Le mete un palazo, por favor! ¡Gran, mamá! ¡Acentúa el gran, por favor! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gran, mamá! ¡Te equivocaste de persona! ¡Solo soy Ruby Gilman! ¡Típica adolescente! ¡Típica! ¿Según quién o qué? ¡Las mujeres de esta familia recibieron el asombroso poder de convertirse en Krakens gigantes! ¡Tú eres solo una de tres Krakens gigantes aquí, Ruby! ¡Debemos proteger el océano y a sus criaturas! ¡Sí! ¡Había mujeres chiquitas! ¡Una entre tres! ¡Oh! ¡Pero obvio! ¡Nunca han tenido éxito! ¡El leviatal! ¡Obvio! ¡Es la criatura más peligrosa y sedienta de poder! ¡La sirena! ¡La sirenita! ¡Sí! ¡La sirena! ¡Pero todos aman a la sirena! ¡Ay! ¡Pues claro! ¡Es obvio! ¡Las personas son estúpidas! ¡Las sirenas son más peligrosas! ¡Egores! ¡Malidosas! ¡Con cabello mediocre! ¡Y su reina Nerissa es la peor de todas! ¡Ele quería controlar el océano y obligar a sus criaturas a servirle a ella y a nadie más! ¡Las sirenas normalmente no son rivales para los Krakens gigantes! ¡Demasiado debiluchas! ¡Pero su reina encontró un arma antigua! ¡El tridente de océanos! ¡Es de procederlo! ¡La única agua con el poder para derrotar un Krakens gigante! ¡Formamos un frente contra ellas y por eso! ¡Pagamos un terrible precio! ¡Hoy todos seríamos jalea de alga si no fuera por tu madre! ¡No es cierto! ¡Es mi mamá! ¿Alguna vez fue cool? ¡Ella era nuestra mejor guerrera! ¡Obviamente yo le enseñé todo lo que sé! ¡Se enfrentó en una gran batalla con la sirena tirana! ¡Y logró arrancarle el tridente! ¡Ese instante sin duda la definió como reina! ¡Y fue glorioso! ¡Nerisa huyó avergonzada! ¡Ja, ja! ¡Era nuestra mujer! ¡Pero me gustaría verla animada! ¡Pero sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bonita parecida! ¡Abandonó su reino! ¡Abandonó a su gente! ¡Estado para fingir ser humano! ¡Ok! O sea el tridente lo tiene la mamá ¡Pero escondido! ¡Claro! ¿Tienes ojos de láser? ¡Es una bioluminiscencia cargada eléctricamente! ¡Pero sí! ¡Y pegan bastante duro! ¡Pero con orgullón! ¡Pero con orgullón! ¡No me dijo que si no entro al océano ya no me convertiré en un Kraken gigante! ¡Tú no eres una humana que se convierte en Kraken! ¡Eres una Kraken que se esconde como humana! ¡Cuando te enseñe de que eres capaz vas a querer volverte la siguiente reina Kraken! ¡Naciste para hacerlo hija! ¡Puedes oponerte! ¡Puedes resistirte! ¡Pero nunca podrás escapar de tu destino! ¡No lo sé gran mamá! ¡Amo el álgebra y a Conor! ¡Cosas! ¡Y dale con Conor! ¡Si! ¡Jajaja! bolita lo lengo estoy feliz de haber pasado tiempo contigo, Rubi también yo uy gracias por ser honesto tardada la mamá no? tardada ¿que haciendo mas? ¿que? no me la creo yo tampoco un Kraken siempre responde al llamado sí, eso mismo dijiste con Ana que se queda mal por un momento osea gracias a la terapia pues La terapia ha funciono Adios Mira la diferencia de tamaño Barba blanca ¡Hala! ¿Y no estaba dejando un cangrejo? ¿Estás loco? Uy, casi le da Yo pensé que era bien de humo, pero nada que vi ¡Ojos de láser listos! ¡Ojos de láser listos! ¡Ojos de láser listos! ¡Ojos de láser! ¿Qué es ese cangrejo? Davy, cangrejo Davy Uy ¿Quién fue? ¿Son sirenas? Es la mamá La gocé a la abuela ¡No! ¡Oli! ¿Chelsea? ¿Cómo vamos a hacerse de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Obby! ¡Ah! ¡Demasiado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pero parecía que no iba a ser nada! ¡Si! ¡Pues está bien eh! ¡Si! ¡Es ese cangrejo también! Este muele a venganza ¿Qué? ¿Cómo no entiende? Ok, todavía no puedo creer que sea... ¿Dónde está con Aleta? ¿Un pez en el agua? ¿Una sirenita? ¡Oh, estoy tan feliz! Al fin tengo una amiga para compartir mi secreto. Una mejor superamiga, Marina. Oye, Chelsea, gracias por ayudarme allá, pero cuando inició este día, creí que mi mayor preocupación era el baile. Y ahora tengo un enorme problema. Así que voy a ir a casa, dormir un poco y fingir que este día nunca pasó. Oye, es que, si te amargada, pues... ¡Bye, bye! Bueno, a mí me cae mejor la sirenita que la misma protagonista. A mí también. Pardaz. Y eso es solamente lo que he tenido 10 segundos en pantalla, creo. Ok, Rue, tú puedes. Solo tienes que ir a la escuela y tener un día totalmente ordinario y ya. ¿Qué? Linda, tienes que dejar de culparte por esto. Ah, ya, Arthur, no puedo creer que no le dije todo esto antes. ¿Cómo? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué tratabas de protegerla como siempre lo has hecho? Pero ¿y si abandona la escuela? O peor, consigo un empleo y hace como yo y huye de casa. ¿Y si empieza a hudearme igual que yo? ¿Ojo a mi mamá? ¡Es un camino peligroso, Arthur! Hudear es demasiado. Y Rubi te ama. Nunca escaparía de casa. ¿Puedes dejar de culparse? Ah, ayúdame a ayudarte, hija. ¡Rubi! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? ¿Todo golpeó a la normalidad? Sí, todo está bien. ¿Estás segura? ¿Te ves algo sonrojada? ¡Mamá! Estoy bien. ¿En serio? Rubi, ¿huelo agua salada en tu aliento? ¿Agua salada? ¿Qué? No, se hace tarde. Adiós. Bueno, bueno, pues. Si me quieres decir algo, aquí voy a estar. Solo, solo quiero que sepas que no tienes que esconder cosas, eh. ¿Como tú? ¿Qué dijiste, nene? Nada. Bye, ma. Te amo. ¡Muy buenas noches! Hay que pensar que ella hizo todo lo que estaba contando su abuela de la historia. Es cierto. No parece, está con sus letras ahí bien... Bien señoras, ¿eh? Sí, bien, este, recatada. ¿Esa cosa destruyó la sección de romance con zombies? ¿Era la sección de romance con zombies? Sí, 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 sí. Es como un ridículo. Es como un ridículo. Sí, bueno, me gustaba la biblioteca. Teníamos una biblioteca. Será lo que quieras, pero no le gana a Godzilla. Parece una criatura con... ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Ah! ¡Por qué no respondiste a tus mensajes anoche! ¡Ese monstruo pudo haberte tragado! ¡Callé un silbato para cada quien con madera de enebro! Esto evitará que sucumbamos ante el dulce alivio de la muerte. ¡Genial! La madera de enebro tiene poderes para derrotar a los Krakens. ¿Qué? ¿Krakens? ¿Por qué dices eso? Todo el mundo sabe que los Krakens no son reales, ¿no? ¡Eh! Un giro en la trama. Hace ya unos 15 años, todos perdieron. Perdón, tú no, Davey. Es verdad, tú siempre creíste en mí. Pero al fin, obtuve la evidencia de que los Krakens existen. Recibo muchas preguntas sobre cómo cuido mi barba. ¡Kraken! ¡Sáquen a la vista! ¡Hola! ¡Qué curioso que justo tenga la cámara! ¡Ah, ya! No lo pueden tomar en serio. Solo tiene unos 10 seguidores. ¿Por ahora? Rebe lo está compartiendo en todas sus redes sociales. ¿A qué? ¿No has checado mi canal? Muchos ven mis streamings en vivo. ¿Y como cuántos de muchos de ellos no parecen esos mil de ellos? ¡Uh! ¡Publicado! Ya quedó ahí para siempre. ¡Espera! ¡Kraken! 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 El monstruo podría estar escondido en algún rincón No dejaré que te haga daño ¿Tienes un segundo? ¿Qué? ¿Qué decías? Que hable la protagonista Mejor Sabe lo que nos aburre Solo quiero ser Rubi Gilman, típica adolescente Eso no es divertido Rubi, eres una Kraken gigante ¿No quisieras aspirar a ser algo Un poquito mejor que una típica adolescente? Es un pie así grande ¿A mí es súper adorable, camaróncito de agua dulce? ¿Te digo que necesitas? Un cabello envidiable y una cola No Pero te ayudaría un poco Lo que necesitas, Rubi Gilman, es que te enseñe lo increíble que puede ser tu vida Pues, ¿otra loop? Hay que faltar a la escuela juntas ¿Eso? ¿Cómo? Bien, bien dicho ¡Eh, sí! ¿Y qué? ¡Yeah! ¡Sí! Solo cuatro días para el baile Su última velada antes de entrar a la monotonía de la ducía Eso, tiene de mona la pena ¿Qué? ¿Qué? Recontra mala influencia, ¿no? Pero, pero bien Ya comenzó la hora de la verdadera protagonista de la historia No entiendo lo que dice la canción Pero es de esa música que suena bonito O salgo de Kraken, dirá Sí Se hicieron a Miss Lo raro es ¿No se supone que son enemigas? Todavía no puedo creer que tu mamá te ocultó todo esto tanto tiempo Escóndete y sobrevive Es el lema de los Gilman, no sabes cómo lo odio Los demás son bobos Para mí que es la hija de la que peleó con la mamá Pero eres la reina de la escuela Todo el mundo te ama, ¿no? Puede ser que sea la hija, ¿eh? Es todo lo que uno puede querer Es muy joven Pues tenía cabello rojo Repetir a su mamá Ajá Un día ya no lo soporté Me sentí atrapada Ya no quería Y tuve que oír Pero cuando llegué a la preparatoria Oceanside Estaba sola Nadie me conocía realmente Y luego llegaste tú Mi mejor superamiga Marina Y ahora todo está bien en el mundo Si no fuera por esta absurda guerra de sirenas y kraken Tú y yo podremos ser libres todo el tiempo Totalmente Pero supongo que dos adolescentes no pueden rementar la historia Espera ¿Cuál es la primera regla de un mate atleta? ¿Nunca hablar sobre ser un mate atleta? No Tenemos que evaluar el problema Chelsea, solo piénsalo Debe haber un modo de frenar esta guerra Para que tú no te escondas de los kraken Y yo no cumpla la profecía de la princesa guerrera En una vendeta entre especies Bueno Si existe una manera Imagina esto Chelsea, Babersy y Rubén Gilman Salvan los mares Al encontrar el tridente de océanos ¿El tenedor del que siempre habla mi abuela? Si, el tridente Sígueme Una vez que nos enlamos Nosotros sabremos que ya no queremos saber Pues digo, algo, algo está buscando venganza Como un símbolo de paz Así mi abuela no tendrá que ser grande para pelear Puedo vivir en el océano y en tierra Como soy de verdad No más pelea Y las sirenas no tendrían que vivir todo el tiempo ¿Qué carajos con estas implicaciones? Sin peleas Sin esconderse Sin peleas Sin esconderse Sin peleas Sin esconderse Agatha Me da nervio la parrinchada Ay, Carol, cálmate Nadie sabe qué pasó en la biblioteca exactamente San, no quiero audífonos en la mesa ¿No? 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 Tus compradores van a adorar Ocean Sight y su tranquilidad La tranquilidad ha dado paso al terror en Ocean Sight Conforme más y más testigos reportan haber visto al Kraken gigante Ja, ja, toc, toc ¿Quién es? Es el tío Brinchame, cole Uy, con permisito Regreso en un segundo, Carol ¿Qué haces aquí? Cuando llegué con las manos vacías, mamá Y un grito en el agua Voy a quedarme aquí mientras él le baja Unos meses Ah, dos años Un siglo máximo Eh, cielito Esto no es bueno En estos momentos me encuentro con el Capitán Gordon Dígame, señor Asegura que supuestamente ¡La cara de la muerte! ¡La cara de la muerte! ¡Oh! ¡Por forlarte! ¡Dios mío! ¡Para tripulado sin avión! ¡Dios mío! 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 Con una reina guerrera Agui, la tiene en un video Agui, ¿sigues ahí? ¿Qué está pasando? No, no es nada Los esperamos el sábado Oh-oh Esa mirada la conozco Ahora querrá que hagamos algo que no queremos hacer He estado buscando al Kraken durante toda mi vida Y me ha costado todo Ay, bueno, sí Pero si no fuera por el Kraken No habría comprado el bote Y sin el bote No habría hipotecado mi casa Y si no lo hubiera hipotecado Tami no me habría abandonado Ah, te entiendo Todavía está andando sobre los Kraken Gordon, si proviene del océano Yo soy tu hombre Yo puedo usar esta belleza sin problema Solo un adulto responsable puede manipular esta cosa Quita el trafondo ¿Quién eres? Me llamo Brenda Si en la tierra vivo en la tierra Me sepultarán en la tierra Como dio el alma Uy, va a revelar algo No Lo llamamos cabezón No es muy brillante Pero resiste muchos golpes Me impresiona Contratados Cabezón ¿Quién es nuevo? Ay, no te enfocas en el osote Te estoy revisando Te estoy chequeando Te estoy chequeando, papi Es inteligente ese cangrejo Está raro El cangrejo se hizo pecho Oh, no te enfocas en el osote Es donde tu madre ocultó el tridente mágico Aquí? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque se lo arrebató a mi madre La reina de las sirenas Y lo escondió aquí Y la murió tratando de recuperarlo Lo lamento tanto No fue tu culpa Eran enemigas ¿Cómo vamos a recuperarlo? Cada corriente tiene su propia fuerza Su propio poder Tienes que nadar a través de cada corriente Para llegar al centro Donde está oculto el tridente Solo un Kraken gigante puede sobrevivir Tú tienes que recuperarlo, Ruby Ok Solo es un volcán submarino de la muerte Por el momento parece buena, eh Paso 1 Evaluar el problema Ok A ver Uy, no, papá Estamos mal, eh Uy Menos mal que no nos apresuramos Tal vez necesitemos ayuda Ruby Ay, pero qué sorpresa Enséñeme a usar mis poderes Oh, creí que nunca lo pedirías Ok ¿Con qué empezamos? ¿Ojos de láser? Antes de volar por el océano Primero hay que aprender a nadar Pero soy muy buena nadando Así que me podría saltar esa parte Para ir directo a Activar mis ojos de láser Pew, pew Pew, pew Debes atacar tu tranquilidad Tu ser de tierra quedó en el pasado Ok, nadar contra corriente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, es nuestra fuerza Fuerza interior y exterior Ahora sí llegó la hora El primer paso es hacer que brote tu furia apasionada ¿Furia apasionada? ¿Como cuando mi casillero se traba de vuelta a clase? Más profundo Mis amigos van a ir al baile de mí Más profundo Cuando mi madre llega y me miente No, creo que es para Chelsea Creo que no le gusta Chelsea Algo mejor muy bonita que sea No le sabe Sí, no le sabe ¿A mí le vas a Chelsea? ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Rubi, en ti veo un corazón inmenso como el océano Cariño, una piel dura es la defensa máxima de una reina Oh, no Eso, eso no es interesante Que los ojos en la silla Solo casa ¿Ah? Que buena Ah la amo Estamos votadas Estamos votadas Si no fuera humildad Ya nos saludamos a los amigos Ya Ahora pueden agarrar Oh ya Oh ya Será tan fácil Creo que es una mala idea robar a ese tridente Aparece una criatura con tentáculos Y espero que me ponga a estudiar Pero si te quedas en tierra Te quedarás pequeña Es un monstruo marino Un monstruo de adevera Casi Me pareció ver una sirena La mamá de Chessy Que le hayan sellado Un intridente ¿Cómo es que tu mamá pudo hacerlo? Yo no lo sé Pero creo que no tengo más remedio que hacer algo que no quiero ¿Y qué vas a hacer? Pedirle a mi mamá que me aconseje Un marco viajaba en alta mar La olla de T se viajó ya El viento murió Pero ¿qué están haciendo ahí abajo? Primero abriaste mis motores Luego atacaste mi bomba de sentina Y ya llevamos varias horas fuera de curso Dime dónde está mi Kraken Los están desviando ¿Qué? Tengo música para acusar Pero qué buena Se la está creyendo Así Lo lograste Destruiste a la bestia Y aquí tienes la evidencia Encontraste al bebé del Kraken Pero es tan chiquito Cuidado Los bebés son los más letales Pero casi hasta se ve tierno ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¿No te vio bien feo, es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, lo logré! ¡Qué miedo! ¡Soy cochinada! ¡Soy la cámara de metal de un bebé Kraken! ¡Y con fin puedo probarlo! ¡Ah, ja! ¡Desearías no haberte divorciado, verdad? ¿Estos haters? ¿Estás a ver que soy una sirena en cuanto me vea? Ve mi pelo. Me está saliendo frizz. Y no puedes confiar en personas con frizz, Rubi. ¿Estás a ver, Chelsi? Es una amiga marina. Todo va al año. Si peleas. ¿Puedes esconderse? ¡El Conor! ¡El Conor! ¡Salchichas! 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 ¡Salchichas llamará al Conor! ¡Hola, García! ¿Está en la casa del club por allá? ¡Agata! Tenías razón. No sé de qué me estaba preocupando. Te lo dije, Carole. No hay lugar mejor para crear una familia. Ahora sí me disculpas. ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Aggy! Estoy muy orgulloso. Es el fruto de tu esfuerzo por tantos años. Bueno, no lo habría logrado sin tener a mi tripulación, Kraken. De casualidad viste a... ¡Rubi! ¡Hola, cariño! Sabía que vendrías. Ma, tengo que hablarte de algo muy importante. ¿Sobre el baile? ¿Por qué no? Y sí, pero... No. Quiero hablar de algo mucho más importante, Ma. El océano, paz y felicidad. Queremos las mismas cosas que tú querías. Y tenemos un plan. Pero te necesitamos. ¿Quién es? Quiero que conozcas a mi súper amiga Marina, Chelsea. ¿Eh? ¿Qué está pasando, Robby? ¿Antes de que te enojes? Es una sirena, pero es adorable. Adentro. Ahora. Algo, algo está mal, eh. El gato escondido. Sí. ¿Qué? No sufras. Ella no es como su mamá. ¿Su mamá? Sí, la reina. ¿Su mamá es la reina de las sirenas? Sí, pero... Ella es mi amiga, Ma. ¡Ella no es tu amiga! ¡Ella es peligrosa! Suenas igual que gran mamá. ¿Cómo dijiste? ¿Que sueno como quién? Como la abuela. Estuvo entrenándome. Ella me dijo por qué te fuiste. ¿Entrenándote? ¿Para qué? ¿Qué? Mamá, ¿no lo entiendes? Ahora es cuando podemos cambiar todo. Rubi, no entiendes en qué te metiste. No conoces toda la historia, hija. ¿En serio? ¿Y de quién es la culpa? Traté de decir que te lo quería contarte toda la verdad antes. Pero por otro lado, tenía que mantenerte a salvo y darte una vida normal. ¿Normal? Normal no es esconderse en un pueblo falso con una vida falsa. No sabes lo que sacrifiqué para darte esta vida falsa. ¡No me voy a esconder! ¡Nunca más! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Estráelos! ¡Atención, amigos! ¿Quieres? ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¿Cómo? ¡Oy! ¡Oy! ¡Oye, se pasa! ¡Eso le pasa! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Eso le pasa! ¡Eso le pasa! ¡Eso le pasa! ¿Te estás enojada y quieres pelear? Yo era así cuando tenía tu edad, pero créeme es la pelea equivocada, estás del lado incorrecto ¿Puedes decirme cómo vivir mi vida? ¡No! Se está haciendo grande ¡Y te prohíbo que vuelvas a acercarte al océano! ¡Ahora ve a casa y cálmate! ¡Métele a su lab... ¿Por qué se le pase? ¡Por eso nadie te quiere en el protagonista! A mí me hubieran agarrado chanclazo de uno Pero también no le dice la verdad Claro, simplemente Quizá la entendería, ¿no? ¡Ay, seguro ya me odia, Arthur! ¡Ah! ¡Tú búscala! Ve que esté a salvo, amor Tengo que hablar con mi madre ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Cómo sale del agua la madre? ¡Ruby, espera! ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Mi mamá quiere que todo se quede igual! ¡Que yo me quede igual también! ¡Pero esta vez! ¡Ya no pienso volver! ¡Pero parece sorprendida a la Chelsea igualmente, eh! ¡O sea, no parece mala! ¡Madre! ¡Oh, se está metiendo un enrol! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Parece Club 4! ¡Oh! ¡Parece Club 4! Jaja ¿Aún quieres salirte con la tuya? ¡Jamás vas a cambiar, ¿verdad? ¿Estás tratando de obligar a tu hija a tener una vida que no desea? ¿En dónde había escuchado eso mismo? ¡La diferencia es que yo nunca crie a mi hija como un reflejo de mi gloria! En eso sí tienes razón La criaste para escapar y esconderse Oye, estoy pensando que la abuela es la mala No sé, la sirena no tiene nada que ver La mala es la abuela Quiero pensar eso Estoy peleando por los que amo Y tú, tú solo amas pelear Solo es una niña Una niña tierna e ingenua Y ahora está en peligro Se hizo amiga de una sirena, ma ¿Qué? Sí, la hija de la reina de las sirenas ¿Hija? Larissa nunca tuvo una hija ¿Qué? Robé No ¿Qué? ¿Qué? O sea, ahí es la... Entonces, ¿quién es? ¿Cómo se mantuvo bien joven si no es su hija? ¿Entonces ahí es la reina? O sea, ahí es Larissa ¿Qué? O sea, ahí es Larissa O sea, es la única explicación que busco Que encuentro, digo Y la otra burra le va a detrás de... Ay... 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 No... Ay... 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 ¿Cómo se le es tan joven? Adolescente Tanto ratatatá Era para que tú liberaras esto Para mí, Mimi Mi mejor superamiga Marina Pero yo no siento Igual me gusta Te vi la cara, bobita ¡Hala! ¡Ah! 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 Igual me sigue gustando más que la... ¡A mí también! ¡Ah! La protéorida ¡Ah! 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 ¡Connor! ¡Ah! 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 Bueno, no todos tienen quiseño, ¿no? Pero... ¡Que viva! Ay, Connor... Se quedó sano... Connor... Está esperando el amor de su vida... La guerra que se va a desatar... Ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Se viene Godzilla... ¿Eh? Que bien... Oh, señora... Sigue avanzando... Uuuu... Yo confío en el capitán, eh... El capitán la va a cazar... Ajá... Hola... ¿Aquí vive la señora... Elman? ¡Doc! ¡Doc! ¡Oye! ¡Esa casa estaba en retención! ¡Soy el monte, Davey! ¡Hay un crack en que matar! Espera... Elman... ¿Quieres ayudarme a destruir a los monstruos? No... Ella es mi esposa... ¿Qué? Pero sí... Ella es un... Y tú eres su... Significa... ¿Qué es ese? ¡Por favor no me mates, monstruo! ¡Gracias! 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 Se le fue un personaje... Se le fue un personaje... Pero no se fue sin antes darme... ¡Eso! ¡Gracias! 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 La mejor guerrera del océano... Escondida entre los humanos... ¡Oh! ¡Qué desperdicio! ¡Oh! Ni King Kong ni Godzilla se trabieron a tanto... ¡Ahí se viene una abuela! ...excepto yo... ¡Jajaja! 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 Por suerte para mí... Las sirenas no envejecemos... Espero que ambas puedan pelear mucho mejor que Ruben! ¡Aaah! 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 Esta respuesta... ¡Comprasón! Completamente justificada... Que primera vez la escucho... Pero bueno... Ajá... Responde mis dudas... Pienso... Me he buscado la verdad... Pero... Bueno... ¡Tampoco! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Ay no! ¿Qué te pasó? Conseguir el tridente debía mejorar nuestras vidas... Pero solo ruiné todo al final... Mamá tenía razón... Pedirme a casa como me ordenó... Quedarme escondida... Ya siguen pequeña... ¿Qué? ¡No Ruben! Eso no es lo que tu mamá quería... Te lo prometo... No estuviste ahí... Bueno... Hay muchas cosas que tal vez no entienda... Pero conozco a mi hermana... De niños... Me sentí orgulloso de ser su hermano... Ella era muy poderosa... Asertiva... Amada por todos... Pero un día... Se fue... Y nunca fui capaz de entender... Por qué decidió dejar el océano... Hasta que vi... La increíble vida que borjó en tierra... Y entonces entendí... Que tu mamá escogió seguir su camino... Fuerte... A quien eligió... A quien eligió... Desarrollo de personaje... ¿Qué es eso? Powered up... Ajá... Se viene Powered up... ¡Más moradita! Ahora voy a destruir ese tridente de una vez... ¡Por todas! ¡Sí! ¡Ve y dale con todo! Uh... Va recargadísima, eh... ¡Yo también le entro! ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo aseguro! ¡No me lo aseguro! Uy... ¿Los vamos a dejar de la vuelta? Urroj... Se te siente tan bien estar de vuelta... Y sé que esta vez... ¡Acabaré con las dos de una vez por todas! ¡No te acerques a mi madre! ¡Ruby Gilman! ¡Caju! ¡Pausa! ¿O sea que es? ¿Ruby...? ¡Pausa! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja... ¡Uy! ¡Pati-talk! ¡Pato! A twitter Siempre confie Como que Endurecimiento de piel saco el hackeo del armamento Parece El hackeo del armamento Es cierto no? Uy Esta que se loca, piensa que esta enfoque No me atrae Es nuestra casa Ya me cansé de estos juegos infáciles Detento la preparatoria Y 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 Conoce a los Gilman Algo estaba escondiendo Pero de que ella misma Fuera a ser la Anelisa No No me lo esperaba Y también quedé en esa explicación Que yo creo que fue muy simple Nada muy rápido Que simplemente la sirena no envejece Y por eso estaba bien joven Eso fue muy nuevo Ya que siempre en los dibujos Las sirenas no tienen ese dato Si es algo original Algo original Porque creo que yo Que en otra película Pues no daría un contexto tan simple Yo pensé que más bien Pues ahí había encontrado una gema Una piedra Que había ido de aventura Encontrar una piedra De la juventud infinita Y había sacrificado Un montón de humanos Simplemente dieron la explicación Se mantuvo joven Porque la sirena no envejece Ay ya Ya está No pasa eso Ay ya Y eso nomás Dicen que no damos cuenta No que rareza Oye pero nunca me cayó mal A pesar de que haya sido la villana Y todo eso Para mí El mejor personaje de la película Ha sido Chelsea Y después pongo Al loco del capitán El este El que paraba con el cangrejo Sí Entre ellos dos Esa dupla Pues ahí yo todos los cuento Como los mismos Para mí el capitán Chelsea Lo mejorcito Es más Me siento un poco baiteado Ya que Pues cuando descargué la película Pensé que Pensé que la protagonista En sí iba a ser Chelsea Por eso que me emocioné Cuando salió Y dije Ah ya salió la protagonista Y iba a pasar a secundaria La Rubí Porque en sí O sea Rubí me pareció tierna Al comienzo Pero luego ya Con sus problemas juveniles Su ataque de pánico Y todo este Este Pues Ay Intento de De querer Hacer empatizar Con los problemas De la chica No me gusta No empatice con ella Pues Entiendo Entiendo su desarrollo Entiendo Por qué era así Entiendo Por qué reclamaban Tanto a su mamá Entiendo que también Su mamá estaba haciendo muy mal Pero aún así Yo siento que son temas Donde pues Creo que pudo haber Ido por otra parte De la película Pero bueno Me gustó ese Ese post twist Simple que dieron Eso sí Eso sí lo acepto Me gustó Me gustó Ya que Pues como Como dije Fue tan predecible Que uno se pone a pensar Oye no Puede ser por otro lado Y está Y mi cabeza estaba rebuscando más Y necesitaba dar más explicaciones Pero bueno Igualmente Como película en sí Siento que está divertida Trámame Ha estado La verdad que no me aburrió Para nada Más que todo por la música Animación Para mi gusto Muy Muy por debajo De lo estándar Para mí A mí me gustó El diseño De la sirenita Ella sí me gustó Pero el de El de la niña El del azul El de la mamá Cómo se veía todo No mucho Yo también te rescato Del Che Creo que no fue El camino correcto Para mí El Enfocar tanto En el problema De Rubí De Rubí Creo que no debió Ser la protagonista De esta película Se fue bien opacada Por la Shazzy Yo sentí eso Para mí Ha sido bien Historia Pero en tema De chistes Y divertida Y musicalmente La película Me pareció chévere Bueno A mí tampoco No me ha gustado Tampoco me la volvería a ver Solamente la vería A ver si Y ya está Y después Que pase No No la volvería a ver No La volvería a ver No Es la peorcita Que he visto De triunfo Sí Hemos visto poquita Lo sé Pero igual La pondría ahorita Como en mi última Así que Nada papurris Nos estamos viendo En otro video Cuídense mucho Bye Chao Bye Bye Peace Gracias por ver el video.